... 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la incorporación de la bola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Defensa Tried to just sit down Y Bravo Good play again Florema 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 Yes, recover the ball Florema 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 y el área ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pick him up! ¡Rios! ¡Rena! ¡Good ball! ¡Rios again! ¡Rena! ¡Rena! ¡Fraena! ¡Pain is out there! ¡Not easy! ¡Ratint time defensive position! ¡Rel march! ¡Rena! ¡Rena's fine! Good call for Argentina Benitez Good call Well intercepted Perlaza No play on Nazares Throw in for Argentina It looks like Fernandez throw in Good pass Offside Offside driven Pass this offside Last minutes First half We have one Nil Columbia Nil We will have one minute of the time So almost over this first half With this draw Nil It doesn't help very much These two teams In this last Day of games They're headed Slightly out They're sent to the goal Kunalzari Slightly off the target Good jump With the two defenders One minute extra time Stay with Jose Antonio And the strategy Work to La Cruz In Venezuela In the middle field In the middle field Enriquez Paul Paul Argentina Salvia Daitan Number 17 And the last Is to take it Put the ball into the air In this last minute And the goal And the goal And intercepted Alanga coming out Now Bravo Good ball Oh, he missed it They just had it there Almost Tricky I can't find it But no Is to pull in the back Nesua Tears it Right Held it Rojo Shoots the ball to the right Perlasa Good stop Takes the ball That pass Is to put Fernandes Cloud Helga There we are There we are 45 minutes We are starting the extra minute And Argentina 0 Colombia 0 Sua Tua 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 Good pass, and it's another foul in the same spot, on the same spot as before that dangerous kick, also on Velazquez. On the last minute, you'll see one more chance for Argentina, a kick right in the semicircle, just at the end of the area. It's almost exactly the same spot, a bit more on the right. Let's see if it hits it, and this one took the first one, put it high, put it high, the last minute, the last minute of the first half. Pulling the ball back. Pulling the ball back. The last little ball. The last little ball. The last one, take it. It's a kick right there. Take it. Now it looks like it. Take it now. y es el final de la primera half 45 minutos de final Argentina 0 Colombia 0 Estadio Fosil, Antonio y Svati La primera half es final Estadio Fosil Estadio Fosil